Con esta toma de posesión pasas a ser la segunda magistrada que va a presidir en la actualidad un Tribunal Superior de Justicia en España y asimismo la primera mujer presidenta de la de Extremadura, de la Tribunal de Justicia de Extremadura, por primera vez en la historia. De alguna manera, con este nuevo paso se vislumbra como también desde el Poder Judicial vamos agrietando cada vez más ese muro que algunos han denominado la brecha de género y ello nos debe llenar a todos de alegría porque es una clara muestra en que en el ejercicio de la magistratura no entendemos de discriminaciones por razón de género sino todo lo contrario. Y precisamente en esa trascendental cuestión que antes mencionabas de la plena igualdad entre hombres y mujeres de todos es conocida la singular sensibilidad de María Félix. En efecto, presidenta, tu trayectoria profesional además de exquisita y brillante desde el punto de vista de los conocimientos jurídicos tal y como atestiguan por citar algún ejemplo tu trabajo en la Comisión General de Codificación desde el año 2001 o tu ingente labor docente y tu prolífica capacidad de investigación y estudio pone de manifiesto una especial implicación y concienciación en la defensa de las mujeres ante la violencia de género.